¡Chao! Hola a todos, ¿cómo están por allá? Espero que muy bien. Yo aquí les quería contar que empezamos ya con Felicia nuestra segunda etapa por el viaje por Europa en bicicleta. Y qué mejor de partir en un país distinto, un poquito frío, entretenido, pero difícil por el idioma. Qué mejor que empezar en Dublin, en Irlanda, muy al norte. Se nota harto la diferencia de temperatura, de gente. Es raro ya hasta la forma de manejar, se maneja por el lado izquierdo, entonces eso cambia absolutamente todo. Es muy, pero muy difícil, para mí por lo menos, al principio acostumbrarme a tener que durar todo lo mismo. Entonces es bien difícil, me he pegado la risa de muchas veces y me han pasado ahora esta año. Así que, bien, hasta ahora lo he pasado muy bien. Mañana empiezo el pedaleo ya full por Irlanda, por el centro, luego por el norte, Irlanda. Y luego entrar al Reino Unido y así seguir con los países de Europa del norte. Así que motivadísimo. Este es el país de la cerveza, así que voy a tomar chelita como loco. Lo que sé es el 18, lo voy a pasar solito, pero bueno, ahí tengo la risa de final de Irlanda. Así que bien, inglés, ahí jugando, dándome las de que sé, tengo un inglés intermedio. Algo me defiendo, yo creo que más se ríen, pero bueno, algo se entiende. Así que, bien, Irlanda está muy lindo, mucho frío sí, si se dan cuenta, a diferencia de Portugal, hace una semana atrás, está en Polera. Aquí no, aquí hace un poquito más de frío, mucha agua, mucha lluvia, mucha humedad. Pero, bien, es parte del viaje, así que es parte de la segunda etapa del viaje. Así que, un beso grandote y los dejo de acá, desde Irlanda, con patitos voladores. Ensayamos toda la mañana el vuelo de ellos, ahí va. Así que, bien, motivados. Un beso grandote y ya nos vemos pronto ahí por Irlanda, mojados, con frío, pero felices, con felices. ¡Chabela! 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 ¡Chabela!